Oh no, oh no, oh oh, ya de calvo, de calvo poco eh A ver, como me queda esto Va Grefg tío, que es el video mas importante en meses, ponte serio por favor Hola que tal, queridos amigos y amigas Mirad, estoy nervioso, osea, fuera coñas, habré hecho esto unas 2357 veces Pero en este video me he sentado aquí y estoy nervioso Porque llevamos tanto tiempo, llevo tanto tiempo queriendo contar esto Y vosotros escucharlo, que este video es muy especial Habréis visto el titulo, la miniatura, así que sin mas dilación Hoy vamos a hablar de lo que estabais esperando Y para ello nos tenemos que remontar al principio de la historia de mi skin de Fortnite La historia de mi skin comienza con aquel video en el que os explique que junto a Ninja y Loser Fruit Yo, TheGrefg, estaría en la serie ídolos de Fortnite Una iniciativa creada por Epic Games Fortnite para sacar una skin de aquellos creadores de contenido Youtubers, streamers, que ellos consideraran que se la merecen Tuve la suerte de que me eligieron a mi como representante hispanohablante Y subí un video comunicandolo a todos vosotros De ese video hacen exactamente 9 meses Y si chicos, no me escondo Podría ocultar este dato y ni siquiera mencionarlo Pero hacen 9 meses desde que anuncié que tendría una skin en Fortnite Es algo gente, por lo que os quiero pedir disculpas De verdad, lo siento Perdón Aunque yo literalmente después de anunciarlo Hubiera sacado mi skin una semana después Aunque no estuviera lista Me da igual, lo hubiera sacado Esta mierda de skin habría sacado 9 meses son demasiados meses Y no os merecíais algo así Pero también quiero que os pongáis en mi lugar Lo que significa para mí Anunciar una de las cosas más grandes Que voy a hacer en mi carrera como youtuber Y ver que pasan y pasan los meses La gente te pregunta La gente se empieza a hartar Tú te pones nervioso Solo quieres que todo salga adelante No sale A lo que quiero llegar chicos Es que estamos en el mismo barco Y esa presión, esas ganas Las comparto con vosotros Y lo que yo os he contado Durante estos meses sobre la skin Es realmente el 1% De todo lo que ha pasado por detrás Así que por fin Puedo hacer este vídeo Para hablar sin pelos en la lengua Y que sepáis Cómo están las cosas realmente Después de aquel vídeo Anunciando que tendría una skin en Fortnite Llegó la de Ninja Espectacular Increíble Posteriormente la de Loser Fruit Jugamos con ella en un vídeo super cachondo Lo disfrutamos Y sabíamos que nuestro momento Se acercaba Todo el mundo Todos vosotros Toda la comunidad hispanohablante Estabais más hypeados que nunca Porque sabíais Que nuestro momento Llegaba Y que la siguiente skin De la serie de ídolos de Fortnite Sería La de Grefg El pasado viernes El mismo día Que subía el vídeo jugando Con J Balvin Fortnite Emitió un comunicado Que literalmente Hizo explotar A la comunidad hispanohablante En este comunicado Anunciaban que un nuevo creador Llamado Lachlan Se uniría A la serie Ídolos de Fortnite Teniendo su propia skin Dentro del juego Y lo más sorprendente Antes Que Grefg En aquel preciso instante Twitter Reventó Mis menciones Reventaron Las menciones A la cuenta De Fortnite Hicieron Boom Y os lo prometo Que nunca Había visto A la comunidad hispanohablante De Fortnite Estar tan unida Por un tema Esto que ocurrió Ya se me había comunicado Que iba a pasar Y yo Dije en algunos directos Que vendría algo Bastante Fuerte Pero de verdad No me imaginaba Que iba a pasar La que se lió aquel día Inmediatamente Puse este primer tweet Lo más seguro Es que haga un vídeo Al respecto Porque todos vosotros Mi comunidad Os merecéis una explicación No quiero que esto eclipse La alegría De que esta noche Subo el vídeo Jugando con J Balvin Por ahora Solo puedo felicitar A Lachlan Por su skin En Fortnite Corazón Doradito Un poquito más tarde Puse De verdad Agradezco muchísimo Las menciones Que estoy recibiendo Sobre el tema De mi skin Me emociona Ver a la comunidad Unida Defendiéndome De esta forma Pero ante todo Pido respeto Y comprensión Hacia Epic Games Y Fortnite Gracias Corazoncito azul Ese día Tenía que hacer directo Como hago prácticamente A diario Os juro gente Que me costaba Hablar en el directo O sea Estaba emocionado De verdad De De Joder De todo lo que había ocurrido De De como todo el mundo Había salido en mi defensa Diciendo que Eso no podía ser así Que Que por qué Y de verdad Si estuvisteis en ese directo Sabréis perfectamente A lo que me refiero Bien Vamos con lo duro He dejado pasar unos días Porque yo sabía Que si hacía un vídeo En aquel momento Sobre lo que estaba ocurriendo Estaba demasiado en caliente Y temas Tan peliagudos Como este Es mejor Enfriarte Es un consejo De vida que os doy Los temas que más os importen Respirad hondo Dejad pasar un tiempo Unas horas Unos días Y ahora Es el momento De comentarlo En cuanto a Lackland El youtuber Que va a tener su skin Dentro de Fortnite Es un auténtico señor Y es un chaval Que me cae De p*** madre Así os lo digo Tuvo el detalle De unos días antes Escribirme por MD Y decirme Que lo sentía Por tomar Ese lugar Antes que yo De la Icon Series Que Epic Games Se lo comunicó Y que él mismo Se sorprendió Y que Que lo sentía Y bueno Esperaba jugar conmigo Unos dúos Y que reinara El buen rollo Yo le contesté Y le dije Que apreciaba muchísimo Con mi inglés De mierda Claro El gesto Que estaba teniendo De escribirme Por privado Y que estaría encantado De jugar con él Y que iba a ser Algo difícil De entender Para mi comunidad Y así fue No quiero Que ni una sola persona Hate a Lackland Es un privilegio Tener una skin En Fortnite Me alegro por él Jugaremos con él Y solo con ese detalle Que tuvo conmigo Para mí este chaval Es muy grande Y no se merece Que ninguno de nosotros Vayamos a hatearle Al contrario Felicitarlo Y darle amor Por tener su skin En Fortnite Ahora Sobre Epic Games Os voy a ser sincero Me hubiera gustado Recibir un poquito más De cariño De amor En alguna ocasión Con el tema De mi skin Me hubiera gustado Sobre todo Que no pasara Tanto tiempo Desde que yo anuncié Que tendría una skin En Fortnite Hasta el día En el que estamos Ahora mismo Pero yo chicos No puedo hablar mal De una completa Compañía Que me está dando La oportunidad Que me la ha dado De hecho De tener mi skin De estar yo De estar nosotros La comunidad En uno de los juegos Más jugados En toda la historia De los videojuegos Que hace poco Estábamos jugando Con el maldito J Balvin Duos De Fortnite Mers Y esto es gracias A Fortnite Va Gref Tío Le estás haciendo La pelota Epic Games Porque no quieres Que cancelen Tu skin Porque es normal Que no puedas Hablar mal De ellos Te entendemos Pero no vengas Aquí tampoco Haciendo la pelota No gente No estoy haciendo La pelota ¿Sabéis por qué? Porque todo lo que Habéis hecho Ha tenido Su efecto Toda esa reacción Que tuvisteis Defendiendo Esta nuestra comunidad Ha significado Muchísimo Para Epic Games Y han visto La fuerza que tenemos De lo que somos capaces Si nos tocan Lo de ahí abajo Y Aquí es donde El video Da un giro argumental Porque Me han dado permiso Para contaros Cuando saldrá Mi maldita Skin De Fortnite Y lo mejor Es que eso No es lo único Que me han dado permiso Por fin Joder Dios Demasiado tiempo Esperando este momento Os lo juro Pero bueno Os lo contaría yo Pero creo que ¿Para qué? ¿Para qué os lo voy a comentar yo? Si hay un TikTok Que lo explica Perfectamente Adelante ¿Cuándo saldrá la skin De TheGrefg? Pues mira TheGrefg tiene 8 letras 8 ¿Sabes que otra palabra Tiene 8 letras? Exacto Escopeta Escopeta También tiene 8 letras 8 más 8 16 16 Lo que quita Una escopeta táctica Pero ¿Y qué tiene que ver 16? Pues que 16 fue lo que le bajó Grefg a la clan Sí Sí Pero desafortunadamente Le cayó un drop en la cabeza Ah Claro por eso Vale 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 Bien Ahora en serio Menos mal que no hice el vídeo en caliente Menos mal Porque Porque ahora por ejemplo Yo veo esta imagen Que sois una panda de cabrones Porque hacéis cada imagen O sea El maldito Shrek Brothers En la serie de ídolos antes que yo Que es una página de libros esta última Muy guay de lectura Que os recomiendo Yo ahora veo esto Y me río Ese día no me reía tanto Pero sobre todo estoy contento Porque por fin os puedo dar Algo gordo Algo que me lleváis preguntando Y que es lo más importante Grefg Dinos Ya de una vez Cuando sale Tu skin de Fortnite Oficialmente Anuncio Que mi skin de Fortnite Saldrá En la temporada Número 5 Concretamente A inicios De la siguiente Temporada De Fortnite Pero a ver Grefg ¿Cómo? 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 ¿En la siguiente temporada? Para que Os hagáis una idea De cuánto tiempo queda Estamos en la recta final De la temporada Número 4 Ha sido la temporada De Marvel Y le queda El mes de noviembre En diciembre entraremos en la temporada 5 Y a inicios Al principio de esa temporada Tendremos mi skin Dentro de Fortnite Hostia Greg, pero dime un día Una hora, gente, un poco de cabeza Porque Fortnite es un juego que ha llegado A cambiar el día de las temporadas Imaginaos mi skin, puede cambiar De un día para otro fácilmente Pero diciendo esto, Epic Games Ya se ha comprometido No es como antes que a lo mejor lo sabía yo Cambiaba, no, este es el Compromiso real y esta es La fecha oficial, evidentemente Cuando entremos en la temporada 5 y llega el momento Haré un vídeo y diré, este día Esta hora, lo tendréis tanto tiempo En la tienda y que no utilice mi código Le corto los huevos Y sabéis que es lo mejor, que no solo Me han dado permiso para deciros esto Me han dado permiso para confirmaros que mi skin Ya la habéis visto, bueno, mejor dicho Habéis visto partes de la skin, soy un hijo de Y esto es lo más importante y que más Me emociona en mi carrera Creíais que no os iba a dejar pistas Pequeños easter eggs Amigos Habéis visto partes de mi skin Solo teméis que ser Más observadores Y no perder detalle De lo que veis Y escucháis Ya me he quitado un peso de encima Que yo no sé Peso 100 kilos menos Me cago en la puta Que estoy viendo aquí en esta pantalla Ampeter vestido de Ratchet & Clank Y no sé por qué me estoy partiendo el culo Que no viene a cuento esto Pero miradlo Así que amigos No, 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 no Por favor No, no metas ese TikTok Por favor Ese vídeo no No, por favor Si sacan otra skin Azulita Otra skin de Marshmallow Antes que la mía Ahí sí Vamos Y quemamos Las oficinas de Epic Y le dejamos un zurullo Cagándonos en un plato Bien Hay más temas que comentar De la skin Greth ¿Qué precio tendrá? ¿Cuánto tiempo estará en la tienda? ¿Qué vas a sacar? ¿Solo la skin? ¿O una mochilita? ¿Un baile? Iré confirmando todo esto Conforme pasen las semanas Los días Ahora sí que sí Estamos en la recta final Pero con la skin puede salir La skin La mochila El pico El ala delta Y el baile De momento Os puedo contar Que cuatro De estas cosas Saldrán En el pack De mi skin Para relajarnos Un poquito O no Quién sabe Os cuento Que Fortnite ha anunciado La copa Ghost Rider Para conseguir al motorista fantasma Al igual que conseguimos A Dark Devil Lo volveremos a intentar En un torneo Con las habilidades de Marvel La clan El youtuber que va a tener su skin Ha anunciado Un torneo Solo a pico Y los mejores Conseguirán su skin Antes de que salga Lo jugaremos Por supuesto Hoy decimos adiós A Fortnite Mersa Halloween En Fortnite Y damos la bienvenida A una nueva actualización Que viene cargadita De Cositis Y también os cuento Que acabo de llegar A 5000 puntos De moda arena Por lo tanto Me quedan 1000 Para llegar Al gran objetivo De la liga de campeones Todo esto Lo iréis viendo A diario En mi canal de directos En mi canal De Twitch Donde me podéis seguir Para no perderos Detalle Queridos amigos Muchas gracias Queridos amigos Volviendo al tema De la skin No sabéis Lo feliz Que me hace Aunque no os pueda decir Día Hora exacto Es que es a inicios De la temporada 5 Y es algo Muy concreto Que para que Epic Games Me haya dejado Decir esto Pues es un privilegio Y por fin Después de tanto tiempo Llega el momento Os doy las gracias De nuevo Por lo que hicisteis Aquel día Porque si no Seguramente No podría estar diciendo Esto en este vídeo Y como me defendisteis Defendisteis a la comunidad En fin Que fue la p*** En serio Sois muy grandes Pero aún queda lo mejor Demostrar de lo que somos capaces Cuando salga La skin En la tienda Ahí si que se van a cagar Van a ver Lo mal que estamos de la cabeza Para terminar este vídeo Tan especial Os dejo con la conversación Que tuve Con el chaval Que se tiró literalmente 40 minutos Lanzándome tomates En el concierto De J Balvin Mientras yo estaba En directo Y que también pudisteis ver En el vídeo Resumen editado Con la mera intención De tocar los huevos Y joder Pues a mí Y sobre todo a vosotros Que estabais viendo El directo Me agregó Y hablé con él En mismísimo directo Y creo que Le dije algo De lo que No solo él puede aprender Sino muchísima gente Y no solo en Fortnite Sino como lección de vida Chicos y chicas Ya sabéis La fecha De mi skin Entramos En la recta final Y esto Solo acaba De comenzar Oye Luis Que estás muy callado Tío Cuéntame algo ¿Has estado tirando Algún tomate que otro Que se te ha escapado De la mano? Sí Unos cuantos La verdad Es que me aburría mucho Y Me gustan los tomates Que te aburría Te aburría Ya has dicho De tirar unos tomates ¿Verdad? Sí ¿Tú te lo has pasado bien Luis? Sí La verdad Bueno Te voy a pedir disculpas Antes de que me pidas disculpas Yo sé que te lo has pasado bien Y eso es lo importante El problema es que quizás No eres consciente De que un gesto tan tonto Como el que estabas haciendo Puede joder bastante El trabajo de otra persona Y tú lo ves en tu casa Sentadito, tranquilito Y te suda la p*** Pero Dios no quiera que en el futuro Cuando tú tengas mucha ilusión por algo Y sea incluso tu trabajo No venga alguien que le sude la p*** A jodértelo Porque es muy fácil que tú te lo pases bien Pero quizás también hay que ponerse En el lugar de la otra persona Ahora Ha sido tu decisión Lo respeto muchísimo Pero quiero que te vayas a la cama Pensando que Algo que te Cuando tú lo haces Quizás no lo sientes igual Que cuando te lo hacen a ti Y esa reflexión te va a servir No solo para esto Sino para muchas cosas en la vida Aún eres joven Tampoco es que te saque yo 34 años Pero ojalá sea una lección Que aprendas en la vida ¡Suscríbete al canal!